Hola a todos, este video simplemente es para agradecerles a todos ustedes que se han suscrito al canal todos los que ven los videos, todos los que dan like, comparten, todos los que comentan quiero agradecerles porque sin ustedes el canal no sería nada, sin ustedes no podríamos crecer gracias a ustedes cada vez somos más en el canal, espero cada vez traerles mejor contenido, mejores videos ya saben déjenme sus comentarios si quieren que en el canal abordemos algún tema que les interese ya saben yo siempre leo los comentarios, no se me pasa ninguno y las cosas que me piden pues trato de irlas abordando en el canal ojalá y se la pasen súper bien, ojalá tengan una excelente navidad en compañía de su familia, de sus seres queridos ya saben cuídense mucho, no se malpasen, ya estamos saliendo, ya estamos casi a nada de que la pandemia por fin termine hay que seguir respetando las recomendaciones que nos dan porque ya saben que si te cuidas tú nos cuidamos todos quiero desearles que tengan la mejor de las navidades en compañía de seres queridos, que tengan mucha salud ya saben por favor sigan apoyando al canal, los que no se han suscrito ahí está el botoncito para que le piquen activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y cada vez podamos seguir creciendo cada vez más y bueno les deseo de nuevo una feliz navidad y nos vemos en el próximo vídeo